Buenos días. Esta mañana, sábado 28 de agosto del año 2021, inauguramos un nuevo espacio de diálogos virtuales de cita con la memoria, pero del Cantón Bolívar. Cita con la memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flor y su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos, que la han poblado y la siguen poblando, nos viendan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas. Nos obsequian cultura, música y arte que nos cautiva, y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconoce en el Ecuador entero. Hoy estamos regocijados por iniciar este segmento virtual donde contaremos cada 15 días con la presencia de personas, hombres y mujeres, que no solo son oriundos de Calceta, del Cantón Bolívar, ni de Manaví, sino también de los cantones aledaños y de las provincias de nuestra nacionalidad ecuatoriana, de nuestro territorio ecuatoriana. Son personas que conocen de la historia de Calceta, de la historia manavita, de sus anécdotas, de sus hechos significativos, en cualquiera de los campos que atañen a nuestra existencia. Esta mañana, que inauguramos este espacio de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, contaremos con la presencia y participación de cuatro reconocidos personajes, de cuatro muy estimados y queridos personajes de la comunidad bolivarense. Entre ellos contamos a la compañera, a la amiga, a la hermosa Marta Chávez, que es la directora del programa virtual también de Cita con la Memoria, en ese encuentro de fotografías y en ese diálogo permanente que hace con el uso de las fotografías. Contaremos con Eumen y Álava Párraga, aquel individuo que se dedicó a estudiar las tradiciones y costumbres de su propia tierra, y que como con la cabra tira el monte, se quedó y nunca saldrá de este espacio montuvio. Contaremos con Carlos Javián Vera, un estudioso permanente de la literatura manavita, de la literatura ecuatoriana, un maestro a carta cabal que ha educado a generaciones de estudiantes. Y tenemos la presencia de otro personaje muy especial, que es Edgar Bernal, oriundo del Cañara, que tuvo la dicha y la suerte de pasar por este territorio, y como algo mágico y embrujante, se quedó en él mismo, no solo porque se enamoró de su esposa actual, sino que también se enamoró de esta tierra. Manaví conquista, no solo por sus mujeres, sino también por su geografía, por el encanto de su territorio, por el encanto de esa naturaleza. Hoy día, sábado 28 de agosto, inauguramos este espacio de cita con la memoria del Cantón Bolívar. Lo hacemos a campo virtual. Esperamos que todos ustedes disfruten del programa, que todos ustedes sean invitados mañana para que nos brinden sus memorias y sus recuerdos. Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Buenos días a ustedes. Bienvenidos a cita con la memoria del Cantón Bolívar. Este espacio que hoy día inauguramos, este espacio con que el día obsequiamos a nuestros comprovisianos, obsequiamos a todos los habitantes del Cantón Bolívar, a todos los habitantes de los cantones aledaños, de los cantones que la conforman y la encierran en su periferia. Ahora, inauguramos este espacio para que ustedes nos cuenten sus memorias, nos cuenten sus recuerdos, nos entreguen sus conocimientos. ¿Cuál es la importancia para este espacio virtual, para los calceteños, para los olivarenses, estimados compañeros y amigas? Esperemos que la compañera Marta Chávez nos vinde sus primeras impresiones. Buenos días, estimada Marta. Muy buenos días, estimado Ramiro. Muchas gracias, oyentes de San Gregorio Radio. Gracias por la invitación. Y, bueno, complacida por tener aquí a tres grandes personajes, como es Carlos Avellán, como es Eumen y Álava y don Edgar Bernal. Realmente para mí es satisfactorio, Ramiro, que seas tú la persona, el mentalizador de cita con la memoria, y en este caso extenderla al Cantón Bolívar. Bueno, el ayer es muy importante porque el ayer nos trae recuerdos, nostalgias, y es el proyecto de la vida. Nos determina claramente que todo ser, toda nación, todo pueblo, tiene un pasado y un presente. Entonces, nosotros estamos aquí, recordando ese pasado y viviéndolo en el presente. Muchas gracias a todos ustedes, realmente por la oportunidad de poder llegar, no solo a los maravitas, sino al mundo entero, para que puedan observar que todos tenemos nuestra historia. El Cantón Bolívar, tanto Calceta, Quiroga y Membrillo, tiene su historia. Así es, todos los pueblos, no solo del Ecuador, sino del mundo, tienen su historia. Tienen toda una memoria que recoger, guardan toda una memoria, que ahora la estamos tratando de traer al presente, de recuperarla, para que ella no se pierda, para que esté vigente, para que todos conozcamos nuestros orígenes, para que todos conozcamos y sepamos de dónde venimos, y podamos así, con firmeza y con voluntad, formar una identidad, reforzar esa identidad, y poder ir seguros hacia el futuro. Recuperar la memoria histórica es una tarea principal, es una tarea importante, estimado Carlos Pellán. ¿Cuál es la importancia de ese proceso de recuperación de la memoria histórica, y particularmente de la memoria histórica del Cantón Bolívar? Muy buenos días, estimados radioscuchas de San Gregorio Radio. Es un motivo de satisfacción y de estímulo para la vida, de poder compartir este espacio con importantes actores culturales, como Manny Candelario, mi comadre Marta, con el amigo Ramiro, y con Edgar Bernal, que sin ser de calceta, de pronto vio el paisaje, vio calceta, vio su nombre, su vivencia, y sobre todo, como dice Ramiro, vio los ojos de Rosita, de Rosita Lor Paspiño, y se quedó. Ahora es uno de nosotros que se interesa por la historia, por las vivencias, por el anecdotario, por esa esencia de lo que es la sin par, como llama él en una de sus obras, personajes importantes de la sin par. Para mí también puede ser una especie de reforzamiento espiritual, porque siempre estamos regresando a nuestra infancia, esa infancia nuestra de la escuela, de los primeros pasos, de andar en el caballito de palo, de compartir con los hermanos, con la barriada de San Bartolo, jugando con una pelota de trapo, compartiendo unos guineitos de Doña Rosa Loro, subiendo agua al hombro, porque en esa época no había agua potable, de estudiar con una lamparita por las noches, para hacer las tareas, de ir a la escuela puntualmente, bien puestecito, con el uniforme, con los zapatos limpios, con el pelo peinado como yuya, de todas estas vivencias que son inolvidables. Dicen en la cultura europea las saudades, los recuerdos, las nostalias que nos trae el pasado, pero como bien lo dijo Marta, mi comadre, hay que verlo como una visión de futuro. Para eso estamos aquí, comparecemos a esta gratísima cita, distinguido en Radio Escucha, de revivir la memoria colectiva de Calceta, del Cantón Bolívar y de su entorno. Gracias, estimado Carlos, bien lo has dicho, bien anotas esa importancia que tiene ese proceso de recuperación de memoria histórica. Pero como lo señalaste también, tenemos la presencia de una persona que se vino escapando del frío, del frío de las alturas, de ese hermoso mundo andino, un mundo que particularmente a mí me encanta, me fascina, sus paisajes, su gente, su idiosincrasia, sus maneras, sus formas de ser, toda esa historia milenaria que se esconde tras ese mundo andino. Pero vino aquí, tal vez es casualidad, no sé por qué avatares que lo trajo el destino para acá. Hace ya tantos años, ya hace algunas décadas. ¿Cómo te sientes, estimado Edgar? El haber llegado a Manaví, el haber llegado a Calceta, el haberte enamorado aquí y el haberte quedado aquí, haciendo historia, haciendo patria, haciendo Manaví. Buenos días, estimado Edgar. Buenos días, amigo. Buenos días, Carlos. Yo me he hecho un mes y Martita. En verdad que es algo para nosotros, en el caso, en el tiempo que pasa aquí. He visto algunos programas y a mí me ha removido el alma al escuchar pensamientos sublimes de Ramir. Entre ellos, es que para conocer, para entender el presente, hay la necesidad de conocer el pasado. Yo digo que la curiosidad de la vida, de los seres, ha buscado camino. Y su camino, la primera curiosidad han sido los ríos, los que han llevado al hombre, hacia la montaña. En épocas títicas, el problema de que no tenían agua, estaba siempre en las montañas. Y ese es el primer camino de la curiosidad del hombre para buscar el hombre. y al sentirme a la pregunta que me hace el amigo, ¿por qué? En verdad, en el año de 1965 llegué a Pichincha y enamoré tanto del paisaje que yo ya conocí antes, teniendo un problemita que no han logrado descifrar los psicólogos. Me adelanto el pensamiento a los que voy a conocer. Y así me voy a hacer una nueva vida. Llegué, tené a la escuela con el Cervantes de Pichincha y ahí vi su río, el río más hermoso, el río Nauro. Pero no vi las vases que vi acá y casi no vi las cañas de vases que pasaban hasta Ovequín y demoraban 30 días en verano para llegar de Pichincha a Pichincha. Y me imaginé ¿a qué iban a hacer con el barça? Con el barça de caña, no el barça. Iban a construir directamente o construyeron el fuburrio que es una de las cosas. Un amontamiento de gente que ocurrió y sigue ocurriendo que llegan a la ciudad y buscan a las mujeres y no encuentran cómo vemos el problema, cómo viven el saco. Pero imagínense cómo sabían a través de los ríos que ese material iban a construir aquí. No hace mucho tiempo ahí. Me vine acá y me trajo un inspector escolar, no sé si recuerdan los ríos, Roberto Sandoga y él me trajo a casa de esta gracia. Lo que vi era las balsas de caña. No eran las balsas de caña, eran las balsas de caña que eran pero las balsas que venían de nuestras montañas. Y era de verlos a la gente humilde. Me tocó ver los primeros años que eran tristes abandonando su pueblo. Coincidía con una sequía en 1967 y no sabía dónde iban a parar. Buscaban la manga de la luna a Santo Domingo y todo esto y ya estaban copados. Imagino que los militares aprovecharon las circunstancias y se apoderaron y muchos de ellos regresaron. Llegué a una casa aquí, a Calceta, que también una tropa a buscar, a acoger y a procesarse. Pero ya estaban posicionados los militares. Entonces, fíjense, era una angustia que vivieron esa gente con ese sequía. Y eso me imagino que ha sido muchas épocas aquí. El río me cautivó, como decía Damiro, ¿no? No solo la mujer, ¿no? La mujer que encontré sino también la belleza de su río, sus hermosas colinas. Y pude imaginarme de que quiénes llegaron acá, de dónde llegaron, cuáles fueron las torturas. Poco a poco nos iba adentrando de ella. Entonces, por eso quise que yo también queriendo a Calceta y algo hecho mío porque no pienso en eso. Quiero quedarme definitivamente en este lugar. Gracias, Edgar. Edgar nos está manifestando su complacencia de haber llegado y haberse quedado. Pero distinto, por ejemplo, a nuestro coterráneo a este compañero al que lleva por nombre Eumen y Candelario y es de los Álabas y es de los Párraga. Distinto digo porque a él que fue el montullo parido allá en el campo aquel que quiso que la familia quiso que él se pincare y echara raíces allí en el campo a los pocos años de nacido, a los pocos años de haber sido parido, él cogió y buscó la ciudad, se urbanizó y acá vino a ser parte de su vida. ¿Qué te motivó regresar nuevamente al campo y profundizar en esa historia rural, en esa historia montuvia de las costumbres y las tradiciones estimado Humedio? primero quiero a los montuvios saludar a la mujer a la mujer calcetense olivarense manavista y ecuatoriana a Marta Chávez Palacios eres preciosa y bonita eres como yo te quiero eres salajita de oro hecha del mes por joyero uno dice en platero pero el joyero trabaja con el oro también y saludar a Ramiro un amante empedernido aquel que invierte que consume su vida en dedicarle un tiempo que debería dárselo quizás a su familia a otras actividades él anda siempre como un gran pescador en busca de este pez sagrado que se llama la cultura la que no tiene fronteras de ninguna clase ni límites de ninguna clase aquí en los programas que dirige Ramiro no tiene que ver el asunto de la política partidista de la religión de nada él simplemente no diría simplemente grandemente es su amor a su terruño para hacerle conocer esta memoria histórica que no pierda porque tener una cita con la memoria es asegurar la vivencia y supervivencia de los pueblos no solo en este caso de Cantón Bolívar sino de Manaví y de la patria y siempre será un honor comparecer a cualquier cita en cualquier lugar que Ramiro lo determine porque hay que corresponder de alguna manera a ese trabajo ardoroso que él siempre con amor lo expresa a la colectividad saludar a mis eternos amigos y compañeros educadores hoy jubilados como ese hombre de tigre adentro en la montaña de nuestro Cantón Bolívar Carlos Humberto Avellam Vera cuya madre fue clara luz perfecta del día creo que le faltó poner porque era como una oración gramatical el nombre de su señora madre auténticamente Manavita Montuvia es otro amante de la identidad de su pueblo defensor de la identidad de su pueblo que vivió mucho tiempo en Chone y allá la hizo también su tierra porque realmente no es donde se nace sino donde se hace lo importante y lo que está haciendo y ha hecho el comandante Edgar Bernal vinieron por ese tiempo jovencitos maestros serranos porque como por acá no había muchos educadores entonces venían de diferentes partes de la región andina y así vino jovencito acá y dijo supuestamente en imaginación una frase yo no he venido aquí ni por paz ni por guerra he venido a unir la costa con la sierra claro pues vio esos ojos esplendorosos de su de su señor esposa bebió agua del carrizal y el que bebe agua del carrizal se queda para siempre en esta tierra pródiga llamada Calceta Cantón Bolívar es un honor entonces compartir en esta apertura en este inicio de esta página que alguna vez Marta Chávez contigo la quedaron para aquí para Calceta y que hoy la estás reactivando y que ojalá siga como pauta para que otros cantones abusando de la bondad del tiempo de Ramiro también pueda llevar espacios como este para conocernos más a esta provincia que tiene mucho muchísimo que dar que conocer y que seguir dando para que la conozca como dijo Carlos no solo el Ecuador sino el mundo entero para que vean de nuestra cultura gracias pero nunca nos dijo el por qué regresó al monte y por qué se hizo campesino por qué volvió a hacer lo que su raíz propia le llevó a ser montullo bueno te digo que no fui de brazos de brazos fue mi mi última hermana ya fallecida Amarili Monserrate ella fue de brazos la última y yo ya llevaba 8 años de edad y ya había visto mis primeras letras aquí en el recinto natal Cabello cercano a Canteta cabecera del Cantón Bolívar y por eso es que en esa edad que yo ya tenía mi coloquio amoroso con el machete y con el garabato con las plantas con las flores con las aves sentí mucho el que me desarraigaran de mi ambiente donde andaba con el ganado donde andaba con los caballos y todo y irme a una ciudad que yo no conocía allí a guardarnos en un departamento en una casa de no corretear como corren las liebres las mulemonte por acá las perdices volando libre entonces yo extrañé mucho eso y por eso es que cada vez que había el sábado y el domingo yo el viernes ya corría me montaba arriba en la caseta de la tranco largo o del carro mi cielo para venirme acá a caseta o cada vez que había vacaciones había pues semestralmente vacaciones trimestralmente cada trimestre nos daban una semana volaba para acá y en el invierno nos veníamos todos con toda la familia por eso nunca he perdido mi contacto y orgullosamente mi identidad cultural eso es lo principal y eso es lo que a lo menos en el cantón Bolívar siempre está impregnado es identidad es identidad que no se pierde es identidad que cada día se fortalece se refuerza se hace manifiesta por eso tal vez Marta Chávez hace ya dos años o algo más de dos años con mucho acierto inauguró un espacio virtual en Facebook denominado cita con la memoria del cantón Bolívar que es el espacio donde se ubican fotografías fotografías del ayer de Calceta fotografías del ayer del cantón Bolívar son fotografías con personajes o simplemente con hechos significativos representativos de la historia de Calceta equipos de fútbol balceros las calles las casas el parque todas esas imágenes que estaban perdiéndose empezaron a ser recuperadas será por ese motivo de recuperación de memoria histórica que te motivaste Marta a iniciar ese trabajo de cita con la memoria en el cantón Bolívar que tal fue tu experiencia que tal ha sido tu experiencia que resultados has obtenido de todo ello cuál es la importancia que el pueblo de Calceta o la ciudad de Calceta o los calcetences o calceteños le están brindando este espacio virtual bueno Ramiro primeramente yo creo que algún rato te llamé para una investigación que estaba haciendo mucho me ha interesado el tema del cantón Bolívar entonces abriendo un espacio realmente de mi vida yo sí me he propuesto dedicar a escudriñar el pasado y el presente del cantón Bolívar es por ello que empezamos que me propusiste que por qué no hacíamos una extensión de cita con la memoria del cantón Bolívar empezamos por las primeras fotografías que he guardado hace muchos años como desde el 1996 empecé a recolectar fotos a comprar fotografías y entonces esto motivó a que justamente con la página se genere el despertar de las personas tal es así que hay muchas personas que visitan mi casa a entregarme fotografías o simplemente para que les tome una foto y las pueda subir conversatorios con personas que tenemos un listado inmenso que todavía nos falta ir y entrevistarlos ir a ciertos lugares como a licenciado Humeni tenemos ya un video elaborado de que nos cuenta sobre ciertas festividades las de San Juan al momento ya el INPC tiene la la ficha de salvaguarda de esa manifestación cultural entonces esto ha generado realmente el despertar de no solo del Cantón Bolívar sino gente que emigraron a otros lugares y que quieren aportar también desde desde cita con la memoria del Cantón Bolívar lo que ellos vivieron y que bonito es cuando tú pones una fotografía y enseguida dicen yo viví en esta época me acuerdo que era esto o sea el parque el hermoso lo que era nuestro parque o nuestra plazoleta que la casa sola le decían en lo que es del parque Abdon Calderón entonces tantos recuerdos que realmente te motiva como a seguir a tener todo el tiempo del mundo para continuar escudrillando y poder llegar a mucho más esto es cita con la memoria del Cantón Bolívar un espacio virtual en el que se transmite por San Gregorio Radio en su dial 106.1 en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo una transmisión que se empezará a generar cada 15 días con el fin de recuperar la memoria histórica del Cantón Bolívar estamos en cita con la memoria quien les habla a Ramiro Molina Sedeño dialogando con Marta Chávez con Carlos Javellán Vera con Edgar Bernal Clavijo y con Eumeny Candelario Álava Párraga en este encuentro con la historia apasionante bien lo decía la compañera Marta estimado Carlos de que cita con la memoria del Cantón Bolívar se armó con el fin de recuperar esa memoria histórica que se estaba olvidando o que se encontraba perdida se encontraba refundida en todo tipo de legajos de documentos públicos y también en los archivos particulares que tanta historia encierra el Cantón Bolívar estimado Carlos cuál es la importancia de ir a recuperar toda esa historia que se encuentra allí latente esperando que personas como ustedes la pongan nuevamente en vigencia la traigan nuevamente al presente y se la hagan conocer a esa juventud que necesita empoderarse de la misma adelante estimado Carlos Javellán Bueno muchas gracias mi comadre Marta nos trae a la memoria el nombre de un personaje que durante todo un siglo casi con su cámara fotográfica muy elemental en esa época don Omar Escalante Rodríguez que fue prácticamente el erodoto gráfico que recogía las instancias las escenas los compromisos los matrimonios los bautizos los sepelios las inundaciones las catástrofes las alegrías los encuentros políticos prácticamente todo el activismo todo el memorial de un pueblo durante muchos años don Omar Escalante fotofilm no sé si mi comadre Marta haya podido de alguna manera armonizar con el hijo creo que tenía un importantísimo archivo fotográfico que bien valdría la pena pues sistematizarlo y ahora que estamos en estos en estos en este idealismo de recuperarlo sistematizar el trabajo de don Omar Escalante aquí desde acá pues desde el recuerdo le rindo mi homenaje porque era un hombre sencillo pero perseverante en su con su bicicleta iba a las delicias iba a Tigre a Severino iba a Rastradero iba a San Bartolo iba al barrio norte iba a todas partes al parque a los novios les tomaba fotos es decir ahí hay un documental casi holístico de todo lo que fue Calceta durante la existencia de don Omar Escalante luego también referirme por qué no a ese gran historiador que no era de Calceta era de Río Chico don Fernando Ceballos Ross que nos enseñó a querer los recuerdos que nos ayudó a estructurar el museo histórico de Calceta que con un nombre o con el otro pero simplemente es allí el venero es la fuente que nos nutre de la propia realidad del Calceta Eterno de manera que yo creo que es importante esto y a propósito de lo que dice Benny permítame solamente por corroborar con esto que ahora estamos nosotros haciendo una especie de expresión de valoración de lo que es la cultura de la identidad de los pueblos de esta La Simpar como bien se ha llamado y Edgar Bernal lo plantea en su libro Personaje Importante de La Simpar le da connotación al término La Simpar que yo creo que simplemente fue para buscar una rima en las canciones Manaví Bella Provincia Terra Querida el Ecuador etcétera un minuto te vas a acordar esto no lo vivió Edgar porque su infancia no fue acá pero tal vez mi comadre Marta sí de que ser ser del campo era un anatema era como una especie de 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 falencia y yo me acuerdo que cuando llego a la escuela San Martín y vivo en cerca el avión del aviador Pinargote Daniel Pinargote Villegas nacido en Bantano de Calceta dice el piloto más sobresaliente en la historia del Ecuador de las fuerzas armadas de las fuerzas ecuatorianas entonces cuando yo vi por la ventana ese avión que salía entonces gritaba emocionado porque obviamente cualquier niño no solamente los del campo nos emocionamos con las acrobacias aéreas como lo hacía Pinargote y yo gritaba frenético el avión el avión y la profesora me reprimió fuertemente cruelmente que no le he olvidado cállate tonto montañero entonces yo que venía prácticamente de una realidad como el sitio Tigre donde yo nací en Guabal pero me crié en Tigre y todo eso lo recorría a caballo de verano y en invierno en balsas ¿no es cierto? por eso digo que yo fui el último balsero del carrizal porque alguna noche salí de Tigre para irme a estudiar a Chone y casi que he regresado por los recuerdos y he regresado ahora a bañarme en el río a sentir eso de manera que ser después del campo ser niño campesino era en esa época una especie de minusvalía pero ahora nosotros personas que nos hemos preparado que hemos estudiado que hemos analizado desde otra óptica valoramos que la cultura montuvia es el sustrato es el escenario donde se forma el carácter de ese ser humano luchador valiente y bien lo digo primero por Eumeni que jamás cambió su bandera campesina en la cátedra en la lucha siempre estuvo ese fervor de ser hombre de monte hombre montuvio y ahora como bien lo dice Ramiro ha regresado a su creencia ha regresado a elevar y destacar lo que es la identidad montuvia en la comida en las tradiciones incluso su arte que es una forma de utilizar los recursos de la naturaleza los recursos del medio ambiente para luego convertirlo en una obra de arte como son sus cuadros que yo en el Oté de Erguno me ha ofrecido ojalá que alcance a tenerlo aquí en mi oficina porque yo valoro ese trabajo esa creatividad de Eumeni así como él también expresa su amor fino yo quiero decirle a propósito parafrasearlo tal vez a mi comadre el siguiente brindis como se decía antes me dijo Isabel Muentes nuestra insignia y coronela que le rinde a mi homenaje a mi comadre Graciela para usted comadre con toda pleitesía por todo lo bueno que hace por rescatar la memoria de nuestro pueblo bien merecido todos esos elogios para Martita se lo merece no solamente por su belleza física sino por esa grandeza espiritual y de su intelecto en este proceso de recuperación de la memoria histórica a la que ella se ha propuesto y que hace mucho bien a toda la comunidad bolivarense a todos a todos los miembros de la comunidad del cantón bolívar llegaste para quedarte estimado Edgar Verdad Clavijo llegaste por educación llegaste por trabajo pero en ese andar educativo empezaste a interesarte como tú bien lo señalabas al inicio acerca de su geografía de su paisaje de la fondosidad de lo exuberante de su flora de su fauna de los agrestes de su tierra y empezaste a incursionar y a ver sobre la historia de Calceta ¿qué te llevó qué te motivó realmente a incursionar con firmeza en ese proceso de recuperación de esa memoria histórica que tú ya en este momento le entregas yo creo que ya es el tercer libro con el que tú nos obsequias Amigos compañeros saluditos Neumeni Martita ha sido algo especial que me ha recordado cosas infinitas la llegada a la escuela y la primera la primera la escuela la escuela o León o León Cuareo o San Pablo o Erano que venían a la escuela que fue maravilloso en el lugar llegamos a Mata Pablo a Mata de Cacau y luego a San Pablo ahí estamos mis compañeros Claros San Pedro Garzón y a Blanco quienes nos recibieron como maestros verdaderos maestros ya banquetes en San Pedro Garzón y en la escuela que en cambio en San Pablo también decidimos de esa manera de esa de medievales y cada uno de los campesinos tenía una botella de agua y para conocerlos teníamos que acercar un poco de exagos que la partida se entregaba comenzó la fiesta para mí todo era nuevo en un campo que no conocía suena lo que suena la música y era y comienza la paga venimos del fin y de ahí partió conocido en el primer lugar en el campo me gustó llegar por el miedo a todos los los jugadores en algún momento le dije buenos días Carlos Marocín hola Carlos Marocito buenos días aquí estoy ¿cómo ha pasado? ¿qué sabe por allá? en el campo y eso en ese mismo tiempo la curiosidad era más más grande ¿cuál era el origen de dónde tenía el nombre de don todos comentaban de don yo no creía absolutamente ¿por qué? porque decía que estaba con vellas en la norma imagínate una iniquidad de que pueda creer que una persona hace de nada y me encuentro con don ojero y él me entrega una hojita y algo en los talles de mi zona que vivió desde que tenía la fecha más de 60 años y él también con el doctor que ahí me estoy antes de Miguel le agradezco mucho la dejo porque esto es un zoom una conferencia gracias por avisar muchas gracias investigación ha durado más de 40 años yo quería añadir a la cita de la memoria también los archivos bonificados estas cosas importantes y a ver interesante queriendo conocer la historia de la escuela y al leer las actas de 1929 de 1936 me interesa algún destino me dijo que un señor tambrano era bodeguero llevaba a la casa y nos devoré precisamente todo el ticto desde ahí vino la curiosidad a buscar el origen de la escuela todos hablamos de egoísmo solo don mero que se me convenció de que había estado con la escuela montando y a él seguramente a la escuela pero también averiguó a gente en la escuela y le dieron ese detalle que llegaron a la escuela seguramente está en toda la escuela fue indígena o fue un mestizo sobre la historia del nombre de calceta lo vamos a acatar en unos jueves momentos Eumení te puedo hacer una referencia particular sobre Puerto Viejo aquí en Puerto Viejo los que vivimos en Puerto Viejo nuestras costumbres nuestras tradiciones son unas cuando vamos al campo cuando vamos al sector rural cuando vamos al sector montuvio al pueblo montuvio sus costumbres las tradiciones no es que sean diametralmente distintas pero sí son bastante diferenciadas de la gente de la ciudad cuando vamos hacia la hacia crucita que es la parroquia de Puerto Viejo anexada recién en el 78 encontramos a ese pueblo cholo con sus costumbres y con sus tradiciones también pero cuando vamos al cantón Bolívar cuando vamos allá a calceta porque generalmente para referirnos al cuartón Bolívar hablamos es de calceta entre campo y ciudad no existe diferencia ¿cómo notas eso? está dirigido a mí que no escuché sí está dirigido a ti estimado Domenico y bueno las observaciones que hiciste porque realmente no estaba muy audible lo lo del compañero Edgar y a Carlos también le salió la llamada telefónica ahí hay que realmente ver en San Gregorio Radio póngale oído 106.1 bueno si lo puedo yo vivenciar acelerar entre estar o haber vivido en Puerto Viejo entonces me hubiera tocado vivir en la ciudad de Calceta que yo nunca viví y no ya después que vine como profesional a hacer un estudio socioeconómico en el vaso de la plaza La Esperanza ahí viví en ese pintoresco barrio de mis ancestros que es San Bartolo viviendo con el ala y libertual a todo aquel entonces cuando yo llegué a Puerto Viejo a esa edad cambiar esta realidad de Montuvia de paisajes hermosos de estar acostumbrado a comer los preparados de mi madre en una olla de barrio y chumleña e ir a una ciudad que primero llegamos a la calle Quito en un departamento un poco estrecho y un poco oscuro porque eran como entre suelos y allí ya no se podía cocinar con leña no había horno yo lo primero que extrañaba era cocinar a mi mamá y tenía que cocinar con carbón en una especie de cosas así con ladrillos nomás allí cambiar eso fue mi primer impacto luego cuando me toca ir a la escuela Vicente Rocafuerte en la que yo mi hermano Mariano mi hermano Guido que Juan estudió acá creo que fue un compañero de Carlos Avellán cuando lo veía que mi hermano Juan José el mayor el laboratorista llegaba en una burrita desde Cabello hasta la escuela San Martín que ha sido la escuela y es un realmente un tesoro en la educación creo que también trabajó allí Edgar Bernal entonces en la escuela sufrimos el bullying que nos hacían como montuvios y no porque no lo digo como un afán peyorativo como lo dije una vez en un programa mi mamá no nos permitía hablar como naturalmente habla el montuvio pero cuando nos corregía eso y por eso será que no tengo ese dialecto pero dice uno de repente se nos sale el montuvio y hablamos le decimos bastantísima gente hubo hubo muchísima tal cosa no se nos puede perder ni debe perderse eso bueno mi mamá será porque mi papá tampoco no los acostumbraron hablar de esa manera pero no por eso porque tú no hables así deja de ser porque ahorita no deja de ser el montuvio porque el montuvio no lo caracteriza simplemente el poner un sombrero es hablar de esa manera no de mantener nuestras tradiciones nuestras costumbres sentirnos orgullosos de lo que somos de un mestizaje de españoles europeos la raza autóctona de su origen y eso somos y así tenemos que aceptarnos entonces claro volviendo al asunto Calceta todavía se mantiene por más que crezca en su ruralidad porque está está rodeada de árboles de finca en pleno centro de la ciudad tú puedes comerte un cosechar una mata de yuca o un plátano o criar en el patio las gallinas o pavos patos lo que sea como lo tenemos en nuestra campiña montuvia y hay mucha gente que teniendo sus propiedades rurales en las montañas vienen cada fin de semana o unos todos los días a la ciudad de Calceta porque se acostumbraron a estar allí sin embargo como como digo el ser de una realidad este campesina con todas sus manifestaciones con toda su su asunto paisajístico su buena vecindad su comida deja de ser esta manera de marcar un poco la diferencia yo te digo cuando yo voy a una ciudad yo no sé en qué hora volverme aquí a mi quinta porque aquí tengo mi orquesta sinfónica gratis que son los negros que me despiertan y me arrullan también ya cuando ya me recojo a mi dormitorio y los gallos cuando yo yo hablo ya por la radio que me invitan tengo como marco musical el canto y los gallos también tenemos nuestros relojes naturales como la la hoyerita que se canta a las 6 de la mañana o antes de las 6 apenas raya la luz del día o del alma ya están cantando igual que que los gallos tienen su hora de cantarlo son nuestros relojes de montur llegan por favor que un poquito la así es bien lo dice Eumen y el campo es una sinfonía completa de sonidos de colores de paisaje pero hay un tema y nos queda poco tiempo nos quedan escasamente 12 minutos así es que vamos a restringirnos el tiempo vamos a tener cada uno un espacio de dos minutos y medio para conversar aunque esto lo haremos un programa especial ¿qué es eso de calceta? ¿de dónde proviene ese nombre de calceta? ¿cuáles son las impresiones de cada uno de ustedes sobre el término de calceta? empecemos con el criterio de Marta Chávez para conocer sobre este término de calceta el micrófono Martita para que usted pueda enunciar su criterio bueno este Ramiro realmente yo si me voy hacia unos datos históricos de 1934 y también de dos investigaciones de don Bernal que nos ha de comentar un poco más adelante pero yo tengo que la población realmente el origen de la parroquia calceta dice la población de calceta fue elevada a la categoría de parroquia cuando la convención nacional de Ambato en el año 1877 siendo representada por Manaví en ese entonces de José Nicolás Alarcón padre de José José Joaquín Alarcón que residía en el lugar con una tienda de comercio junto con don Ignacio Montes de Oca hicieron una carta y empezaron a hacer los trámites para que calceta se hiciera parroquia entonces pues pertenecíamos a Rocafuerte en cuanto al nombre ya aparecen nos explicaba don Edgar Bernal que su investigación de que ya aparecía en un mapa coreográfico ya aparecía el nombre de calceta luego también nosotros ponemos de manifiesto que también hablaremos algún rato de don Miguel Zambrano que por él se puso el nombre de calceta entonces son dos hipótesis o dos investigaciones que estamos manejando de por qué el nombre de calceta dos teorías dos supuestos en verdad históricos que tienen que ser desentrañados en el tiempo pero escuchemos el criterio de Carlos Avellambera bueno así que mi comadre Marta presenta dos haces de brillo sobre el nombre de calceta yo también voy a presentar dos versiones la una que la expresaba don Homero Velázquez notario emblemático de calceta decía que en el siglo pasado más o menos por 1840 antes que llegara don Miguel Zambrano llegaba siempre ahí había un indígena de Jipijapa llamado Cayetano Calcete y que claro de calceta a calceta la defección de la de la de la vocal A a E no es difícil de manera que esa es una versión de que no había porque eso de que don don Miguel se ponía calcetines o calcetas para cruzar el río porque él hacía el servicio de cruce no es tan factible ahora yo quiero decir algo también buscando en la memoria colectiva cuando yo estaba cerca del río Carrizal allá en Tigre y pasaban los los balseros con el río más allá de medio barranco le gritaba a la gente te vas a calceta me traes calceta dice para la señora tenía la palabra calceta como un sinónimo de las medias y yo le preguntaba a mi mamá por qué entonces mi mamá trataba y no sé si ella pues lo forjó de alguna manera como era profesora la mujer como dijo Mene que era bastante perfecta clara y con buena luz en la mente me dijo la familia de don Miguel Zambrano a quien le pusieron calceta tejía al crochet medias en esa época se utilizaba mucho el algodón se utilizaba mucho el telar la rueca entonces que las hijas y la señora tejían calcetas el calcetín es algo corto para que llegue hasta el tobillo pero las calcetas eran unas medias largas que se ponían las señoras las mujeres para salir al campo porque había mucha plaga entonces era una especie de protección que tenían ellos las calcetas y entonces la familia estaba en roca fuerte y don Miguel estaba acá cruzando y le encargaban las calcetas de manera que esa es una versión que a mi me parece bastante factible a más de las dos que ha presentado la comadre Martita pero de manera que hay otra versión que es la de que había una gran caseta había mucho ganado al pastoreo y que tarde lo arreaba caseta 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 que a mi no me parece mucho porque si ni ahora los ganaderos le ponen caseta a sus corrales pero en esa época de manera que ahí había tres versiones y por último me hago una pregunta fue calceta que le dio el nombre el apodo a don Miguel Zambrano o fue don Miguel Zambrano el que le dio el nombre a calceta son teorías son supuestos bastante interesantes pero el calor propio la imaginación es donde se empiezan a nacer estas teorías estimado Edgar en dos minutos nos podrías dar tu criterio acerca de el porqué ese nombre calceta porque este es un tema que lo vamos a tratar en un programa especial adelante Edgar el nombre de calceta es una toponimia como dijo Carlitos la E se transforma en A todos los pueblos que nacieron en las costas repiten los nombres lo propio los españoles en las ciudades que van colonizando se repiten los nombres de España y aquí coincide con un señor calcete y la toponimia lo cambió con A calcete esa es la versión y también estoy acogiéndome a lo de Carlitos de Avellán la tesis que vio de don Monero Velázquez padre de don Ovidio él me entregó personalmente con cuya letra todos los detalles de lo que vio que lo que dijo su director no sé de dónde he sacado pero la otra versión que quisiera también conocer el detalle la historia de él es de don Miguel Samparano Basol un señor llamado este Gualberto Pinar Gote padre de Alfonso Pinar Gote que ustedes han de acordar de ahí ese señor era secretario del municipio en ese entonces y presenta que debe presentar dos monografías la una de don este Gualberto Pinar Gote y la otra de Solón Villavicencio en el de la coincidencia de la vida uno de los nietos del señor Solón Villavicencio me entregó una copia de lo que pensó o lo que descubrió o lo que todo lo que se conviene de eso me busqué yo a rebuscar por todo sentido hasta que conseguí llegar al Museo Aurelio en los Apoles yo considero que los museos son la memoria de cada uno de los pueblos nuestra mente es tan frágil que no podemos nosotros acordarnos al siguiente idea de lo que pasa por ejemplo ya los de tercera edad nos acordamos del pasado y no del presente por más facilidad por eso juega un papel importante los museos y fui y llegué ahí porque en todos los mapas de donde hubo absolutamente ningún nombre los ríos del oriente no tenían nada que hacer tenía haber el mapa de Pedro Vicente Maldonado ahí que nombraba no había nada y nuestro mapa coreográfico de Samuel Villavicencio en vista de el mapa de este río más bello entonces la curiosidad mía iba siguiendo el curso del río ahí encontré un puntito con nombre de cancet y eso fue escrita dibujado ese mapa en 1858 imagínate 1858 tenía que haber transcurrido por lo menos unos 20 30 40 años para que ese señor Manuel Villavicencio que era un médico naturista que le encantaba ver las plantas los actores todo lo que la curiosidad de él llegaba y después una de las revistas encontré quien fue el que le propuso el dinero para publicar el libro este geografía de Manuel Villavicencio de esa no pude verlo ahí porque no había mucho tiempo a mí me interesó ver el mapa ahí porque había escuchado ya mucho en la geografía pero no en ese momento no pude conseguir el libro después llegué encontré algunos detalles pero no netamente el nombre como estaba este tan hermoso que no estaba un punto de investigación pero voy a conversar de dónde de dónde sale la historia no quería llegar a conocer el nombre de la ciudad yo quería conocer el nombre de la escuela que viene desde allá atrás desde la llegada de Sumacher y pone una escuela católica pero viene de la revolución liberal y tiene que salir huyendo los moditos y sale dos ramas una de varones y otra de ella buscando esos hilos de ahí en los archivos iba encontrando algunos detalles pero encontré una serie de cosas maravillosas que cada una de ellas me provocó un tema y eso está plasmado en Balseros del Calchán publicado en 1984 en su libro Ramiro que está los caminos de 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 maravill usted me nombra a mí yo considero que fue la primera persona que habló de Balseros de maravill nadie más comentó absolutamente nada con toda su unidad y usted también mencionaba la cuestión después de empezar una cantidad de Balseros que comenzaron y el último fue el de Tosawa imagino que no traba que hicieron ahí una una especie de de concurso y de balsas pero la de nosotros poco a poco me fue desanimando me cuento por qué no me gustaba ver las Balsas porque distorsionaba totalmente a lo que vio en 1967 era una Balsa sencilla que traía imagínese un fogoncito los niños a un lado cosas de comida todo era una estampa sumamente maravillosa pero con el transcurso del tiempo comenzaron a poner reina bueno los animalitos esos gallinas a poner reina en una cosa de esas imagínese distorsionaba la imagen por eso no me gustaba porque distorsionaba lo que sentía entonces esto de esto de nombres ríos y balseros es lo que vamos a tratar en un nuevo programa en este momento le damos paso a Eumeni con el fin de que haga sus comentarios finales sobre lo que hemos conversado sobre lo que hemos dicho y sobre la importancia de este programa porque el tiempo es nuestro peor enemigo y ya desde la administración de la radio me dicen está rico está delicioso está exquisito este programa pero corta porque el tiempo se nos vino encima estimado Eumeni yo no voy a redundar en el asunto del nombre a lo mejor sea un capítulo especial eso pero yo creo que cuando se investiga y hay hechos tangibles hay evidencias en cuanto a fechas a mapas no podemos caprichosamente querer sostener algo que es imposible que se lo pueda hacer si ni siquiera todavía el nombre de Manaví sabemos con certeza hay muchas hipótesis todavía unas que se contradicen de que Manaví como puede ser que significa sin agua cuando tenemos tanta agua por acá hasta represa y lo mismo Chone está en una investigación ahora muy profunda que también Carlos es parte de ese grupo para definir por qué Chone se llama así Chone que uno que caza al viento otro que no sus estudios dicen que no bueno yo más bien me permito sugerir rápidamente que para un próximo programa ya nos reunamos con Marta con Bernal con Carlos y quizás algunas otras personas para definir como una especie de una agenda de temas para por ejemplo un programa de final a los asuntos históricos geográficos otro a la educación donde van a destacar los centros educativos los grandes educadores educadoras que han parido esta tierra otro día será solo para la gastronomía que es para hablar tanto otro día será para el turismo y las artesanías otro para las costumbres tradiciones para la religión los templos los curas que han pasado otro para los juegos populares otro para los chihuahuas es decir entonces tenemos material suficiente para ir tratando 15 días entonces es bueno primero hacer un orden para no hoy día porque es el primer día de arranque hemos tocado generalidades que estamos dando reinicio a este importante programa si está con la memoria así es estimado Eumen y así es con todos ustedes por cuanto la historia de Calceta la historia de Bolívar la historia de todo Manaví es inmensa es exquisita es rica está peñada de tantas anécdotas tantos hechos que se hace infinito el tiempo que podamos estar conversando sobre el mismo e invitaremos asimismo a otros personajes de la geografía manavita especialmente del territorio de Calceta para que nos acompañen y también nos entreguen sus conocimientos sus memorias y sus recuerdos agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live a todos aquellos que están en sintonía de cita con la memoria del Cantón Bolívar mi agradecimiento especial a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana de diálogo sobre la historia sobre el devenir sobre la importancia de esta memoria histórica del Cantón Calceta a ustedes Marta Chávez Edgar Bernal León Meni Álava Carlos Javellán el agradecimiento sincero y el compromiso de que todos juntos podamos ir a la recuperación de la memoria histórica del Cantón Bolívar de la Ciudad de Calceta y de los cantones aledaños nuestro agradecimiento también a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en cita con la memoria del Cantón Bolívar tengan ustedes muy buenos días un abrazo a todos ustedes gracias